Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Queridos seguidores, Alil Ibrahim fue visto en el Centro Comercial Feiyan. Entonces, ¿por qué compró ropa? Si desea obtener más información sobre Alil Ibrahim Feiyan, no olvide activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Queridos amigos. Como todos sabemos, Alil Ibrahim Feiyan y Slatürkoglu viven en una relación de alto nivel. Intentan mantenerse alejados de los medios para que su amor no se deshilache. Alil Ibrahim Feiyan no pasó su primer día libre con Sila. Porque Alil tenía una razón. Como saben, el 14 de febrero es el día de San Valentín y Alil ha comenzado a preparar una sorpresa especial para Sila. Según las noticias que recibimos, Alil Ibrahim está preparando una sorpresa muy especial para Asla. Esta sorpresa también tiene un significado. Porque se ha informado que Alil Ibrahim preparará no solo la sorpresa del día de San Valentín sino también la propuesta de matrimonio a Slatürkoglu. Todos saben que Alil y Sila obtuvieron la aprobación de sus familias. A ver cuál es la sorpresa. Alil Ibrahim tiene una cultura familiar tradicional. En los años 1800 y 1900 en Turquía, se llevaron a cabo ceremonias de declaración de amor en el barco y los amantes tuvieron un momento romántico. En la actualidad, tales ceremonias se han convertido en nostalgia y ya no son comunes. Es por eso que Alil Ibrahim hará revivir esta ceremonia olvidada para Slatürkoglu. Estamos seguros de que Sila estará muy contenta con esta sorpresa. ¿Cómo te gustaría que te sorprendiera tu novia? Estaremos encantados si da sus respuestas en la sección de comentarios. Queridos amigos que aman a Sila y Alil, tan pronto como lleguen las noticias sobre Alil, se las transmitiremos a nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Mantenga las notificaciones para ser el primero en mirar, recibir notificaciones de nuevos vídeos. Mantenerse saludable. Adiós, adiós.